Las diez y media de la mañana, momento ahora de charlar con el director de deportes de nuestra universidad, Darío Bernardes, y con el compañero de Radio Universidad, Dardo Perfumo. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, ya están de vuelta, una obviedad, pero digo, un par de días en Santa Fe, en lo que fueron los JUR, Juegos Universitarios Regionales 2019. Más que importante todo esto, lo que es la convivencia, uno observaba, de los estudiantes de nuestra universidad, compartiendo allí con estudiantes de las universidades de Córdoba Capital, también de lo que es de Villa María, Universidad de Santa Fe, Entre Ríos, el espíritu deportivo, recién lo comentamos con Darío, que nos está acostumbrado en distintos deportes que comenzaba a acuar a las ocho de la mañana, donde la mayoría de la actividad de partida comienzan tarde y noche, pero era la contradicción, el miércoles algunos estaban festejando, los que habían disfrutado esos días, y otros ya estaban acostados porque tenían que levantarse a seis y media, desayunar, siete y media, precalentamiento del justo ya estar jugando, entonces bueno, ese espíritu deportivo, un almuerzo, una cena, para todos iguales, y bueno, uno se siente ya con su año, una bocanada, era fresco. Exactamente. Los años no nos quitamos, pero ver todas esas cosas en todo, muy lindo, muy bueno, más que importante, y bueno, yo venía pensando en el viaje, pensar que hace diez años atrás, estuvimos en Mendoza y pequeñas grandes cosas que hacen en sí, a la institución, no teníamos los vestimentes para todos, los mirábamos entre nosotros, y sentía un poquito de envidia en el buen sentido de la palabra, y estos días estábamos en la peatonal, mirando, tomando café, y veíamos a los estudiantes nuestros, con su indumentaria, y eso es decir, tener sentido de pertenencia a la institución, es fundamental. Exacto. Darío, como titular de deporte, ¿qué significó participar? Porque antes de que viajaran, hablábamos en la previa justamente de casi 200 chicos que iban a participar, que nos iban a representar, ¿cómo fue todo? La verdad que, bueno, una satisfacción enorme, a men de los resultados deportivos, que siempre son importantes, y que lo han sido, y que es para resaltar, que ya lo vamos a charlar, pero sin lugar a dudas que la participación y el poder posicionarnos con la cantidad de disciplinas que fuimos a nosotros desde la organización, nos es grato el trabajo que hacemos, es muy arduo en estos días de trabajo, de coordinación, llevarlo adelante, así que, bueno, una satisfacción muy grande poder llevar esta cierta cantidad de chicos con tres disciplinas, tres deportes, con lugares distintos de competencia, con pocos micros que determina la organización, que necesitan una organización muy buena, muy estructurada, agradecerle a los secretarios que viajaron conmigo que el trabajo es incansable, desde las 6 de la mañana, que estamos chequeando si los chicos subieron, si están desayunando, hasta las 2 y media a una que terminamos el cronograma para el otro día, agradecerle a los secretarios que viajaron conmigo, a los docentes de cada deporte, a los técnicos de cada deporte, que también hacen un trabajo muy importante, así que, bueno, ha pasado una instancia más de los Juegos, nos seguimos posicionando, que es lo que te decía, la gente de la organización hablaba y nos decían mira, Río Cuarto, semifinal, semifinal, eso también nos enorgullece y, bueno, volvemos a tener chicos en la instancia final, que también es importante y, por sobre todas las cosas, creo que en esta instancia hubo mucha vinculación entre nosotros, poder ir a participar todo el grupo de la final de ayer de hockey femenino fue muy bueno, así que ha sido 100% satisfactorio y nos enorgullece mucho que nuestra universidad esté por este camino. Bien, en la edición regional que se jugó acá, ya hubo también un claro posicionamiento, inclusive como sede, pero digo, por lo que ustedes ven, comentan, inclusive Dardo cuando repasaba lo de algo de hace más de 10 años atrás, entre tener la indumentaria para salir a la calle como una delegación con sentido de pertenencia, no estamos hablando para chapear ni otras cosas que por ahí son intrascendentes, sino decir, somos la Universidad de Río Cuarto. Hablar de 200 pibes casi que viajaron, porque uno dice, viajan 200, ahora, eran cuatro micros, coordinar, vos lo decías, andar todo el día, es todo un trabajo que hay que hacerlo porque uno lo siente, porque si no, no hay otra explicación. Exactamente, y lo disfrutamos. Son muy desgastantes los días, el primer día es muy desgastante, de hecho, año a año vamos trabajando en mejorar los servicios, este año con el apoyo de la gestión, del rectorado, de los secretarios, viajamos con un micro nuestro y una sprinter para poder ayudar a la organización en el manejo de los horarios de los deportes nuestros. ¿La organización ponía dos micros? Dos micros nada más, los otros los pusimos nosotros, y bueno, y así todo sigue siendo muy difícil de organizarlo, pero bueno, año tras año nosotros pensamos en mejorar las condiciones para nuestros estudiantes, y bueno, siempre tratando de mejorar, en esta instancia fue eso, charlamos de por ahí, de viajar antes, pero bueno, la organización muchas veces no te deja adelantar porque te ponen horarios sobre la hora, y después vos tenés que solucionar. Dardo, vos que desde la radio ya hace muchos años estás en la cobertura de todo el deporte universitario, el cotidiano, pero en estos juegos puntualmente, ¿qué cambios observás que se han dado en los últimos tiempos, más allá de estas cuestiones que recién nos comentabas, la indumentaria que lleva la delegación local y otras cuestiones? Pero digo, a nivel organizacional, ¿hay mejoras en las canchas, hay infraestructura cada vez un tanto más a la altura de los juegos? ¿Una visión general desde tu rol como periodista en este caso? Ayer estuvimos, como decía el profe Darío, observando el partido de hockey, y bueno, sobre el hockey hay que remarcar, en siete días el equipo de la universidad jugó dos torneos, la semana próxima pasada en Mendoza, en San Rafael, donde hizo podio, tercer lugar, llegaron las chicas de San Rafael, cambiaron colectivo, viajes hacia Santa Fe, segundo lugar, podio también, y también remarcar lo del volei, las chicas estuvieron la semana próxima pasada jugando en Devoto, en Abierta Nacional, llegaron de Devoto, cambiaron colectivo, viajes hacia Santa Fe, eso más que importante, bueno, el valor, es decir, lo que está en la incompetencia, bien, dentro de todo, bueno, las estructuras donde estuvimos bien, cuando me quedé admirado lo que es la cancha de hockey, las canchas de basque, pero creo que año, tres años, se van mejorando todo lo que es esa infraestructura, para estos deportes tan amateur, tan juveniles, pero creo que, como bien comentaba el Prope, venimos ya en forma ascendiendo de lo que es podios, que hace unos 7, 8 años atrás nos costaba mucho, ahora ya estamos por lo menos cuantos finales, semifinales, tercero y cuarto puesto, que un poco así son los objetivos. Darío, respecto de lo que son los resultados, vos decías recién, no es lo principal, eso está claro, la idea es que cada deportista que nos representa, tenga una cuestión muy personal, muy agradable en cuanto a poder ser parte de la universidad en otros ámbitos regionales de participación deportiva, pero repasando el medallero, si cabe el término, anduvimos muy bien en tenis de mesa, hockey, en la final y otras cuestiones más, ¿es así? Sí, sí, la verdad que los chicos de tenis de mesa vienen haciendo un trabajo muy bueno, y eso comenzó como un taller, una iniciativa, para que los chicos pudieran desarrollar ese espíritu del clásico, famoso y conocido ping-pong, que después nos incorporamos en lo que es realmente el tenis de mesa, nos ayudó mucho el JUR que organizamos acá, para poder tener las mesas en condición y que los chicos puedan entrenar acá, y bueno, las ganas de los chicos y el correr de la participación en distintos eventos han llevado a que tenemos un equipo que vuelve a hacer medalla de oro y vuelve a ganar la plaza para jugar las finales el año que viene en el CNR. Es muy bueno lo de hockey, como decía Dardo, de valorar el esfuerzo que han hecho las chicas, la parte que venía de viaje, que se subió y volvió al otro, viajar de nuevo, eso es muy meritorio, pero muy meritorio. Las chicas de volei, las chicas de fútbol femenino, volei terminó un cuarto lugar, las chicas de fútbol femenino, un tercer lugar, pero que ameritaba estar en la final, indudablemente, y acá lo que decís vos en condiciones de campos de juego. Como podemos resaltar la cancha de hockey, de agua, la final, algunas canchas dejaron que desear en algunos lugares. Por ejemplo, la cancha de fútbol femenino no estaba en condiciones, me parece, como para albergar esto. ¿Qué nos posiciona también a nosotros cuando organizamos acá de que presentamos las instalaciones de acuerdo a lo que les necesita en primer nivel? Pero bueno, los resultados han sido muy buenos y, bueno, esperemos seguir por ese camino. Bien, perfecto. Para finalizar, pero seguimos hablando de deporte, ¿qué tenemos para lo que resta de la jornada y para los próximos días? Dardo, ya hablando más a nivel local. Hoy tenemos doble actividad, por un lado el futsal, donde el equipo de la universidad va a jugar contra Deporte Río Cuarto, por otro lado tenemos el básquetbol, el equipo académico dirigido por el profesor Villone va a jugar contra Gorrione. Mañana la actividad del fútbol Infanto Juvenil contra el Deporte de Atenas, el hockey femenino, torneo oficial damas A en Córdoba Capital contra el equipo B La Tablada. Para el día domingo, hockey femenino, pero el oficial damas B aquí en Río Cuarto, Universidad B contra la Salla Azul. Tenemos el hockey de los caballeros en Altagracia, van a jugar los chicos de la universidad contra la Universidad Nacional de Villa María. Fútbol femenino en general Cabrera, Ateneo va a recibir al equipo de Universidad Verde y Universidad Blanco, Universidad Verde tiene fecha libre. El fútbol de primera, el equipo académico va a jugar contra Correo y Telecomunicaciones y el boli femenino nuevamente abierto en devoto, categoría sub 3 y sub 17, juega el equipo de la universidad este fin de semana. Una computadora, realmente una computadora. Nosotros pensábamos que tenía todo anotado. Un gran... No, no. Muchísimas gracias Dardo siempre por poder contar con tu participación en nuestros programas y actualizarnos respecto de todo el deporte. Darío, gracias. ¿Sí, algo más? Un regalo, un pequeño obsequio para todos los muchachos. Primero, por siempre seguir lo que fue la jornada esta, como dice Dardo, la cantidad de actividad que tenemos y agradecer que siempre están presentes. Bueno, un regalito. Gracias. ¿Tenemos que abrirlo? Hay que abrirlo, hay que abrirlo. Ahí está. ¡Alfajones santapesinos! A qué cámara, ¿viste cómo dicen las grandes divas de la tele? A qué cámara, señorita. Trajeron, cumplieron. Muy bien, muy bien. Y... ¿Hay algo para bajarlo? No, no, no. Una remarita para que la sorteen, para que los chicos se sigan acercando. Si es XXXL, puede, ¿eh? Una maravilla, mirá qué buena. Para que los chicos se sigan acercando. No es que mete influencia, pero, ¿eh? Era que... Bárbaro. Hacemos un sorteo de esta. Perfecto, dale. Gente, muchísimas, muchísimas gracias. Y como siempre, el canal, por supuesto, a disposición para todo lo que sea difusión y cuestiones vinculadas al deporte. Muchísimas gracias. Así pasábamos con Darío Bernardes, director de deportes de nuestra universidad, con el compañero y amigo Dardo Perfumo de Radio Universidad de la 97.7, repasando estos juegos universitarios regionales que se realizaron durante tres días de esta semana en Santa Fe y la muy buena participación en todos los órdenes de la delegación local. Seguimos con más La Mañana de Unirío TV.